Vamos a sacar una combinación de dos licuados. Pues ponle algo de todo, ponle un poquito de todo. Vamos a comer. Vamos a pedirle, por favor, a mi comadre que pase, elija los números y nosotros lo vamos a licuar. Leandro, ella es parte del equipo de Sen serio, ella también va a comer. No, hacemos tres. Los hombres son los que dan en el pecho siempre por los mujeres. Ya ve, aprendan, aprendan. No, es un caballero, Leandro, pero ponle un poquito de todo. ¿De todo? Pues sí, pues de una... No, la verdad. Hago uno completo de todo. Háganlo que quieran, háganlo que quieran, adelante. Hago uno grande de todo, completo. O sea, vamos a ponerle... Ponle poquito de todo, ponle poquito. Cebolla pa'l caldo. Ok. Del que le gusta es... Ah, cueritos con zanahoria. Justo lo que te das. Bárbaro, baro. Ese no es un frío. Mira, y pa' que no se vaya a atorar un poquito de... Es prepucio de cerveza. ¿Tú qué dirías de esto? Este, lo que le gusta a este viejo, el camote. Ay, Dios. El camotito pa' qué... Felicia, no te acerques tanto a Leandro que ya sabes cómo anda. Ahora, ¿qué pasó? Vamos a ver. El camote... Ya me tenía su teléfono. Me googleó. Sí, claro. Lo voy a solicitar por el buen gusto que tiene. Yo la googleé para saber si realmente era la que mi papá llegaba a ver en las novelas. Ya ves. Cierto. Claro. ¿Y por qué la pusiste de fondo de pantalla? Mi papá ha de decir, te envidio, hijo, porque estás al lado de ella. Ahí está. Salsa y yogur, ¿eh? No, no, güey. Mole con yogur, güey. ¿Qué haces? Claro, güey. Tiene que ver. Chicharrón, ¿no? Así no es. Oye, porque toques a nosotros y que pruebes... Ah, un chicharroncito, mira. No voy a llegar. Este es mi regio. No voy a llegar. Este es mi regio. Vuelve, ya con chicharrón. Vuelve, ya con toda esa amiga, vámonos. Ya está. Ya aquí me voy a ir con Felicia. La licuadora se guisa con todo. Todo acaba, palomita, al gusto, al gusto, por favor. Al gusto. El jamocito, el jamocito. Al gusto, al gusto. Las que tú gustes. Ay, perdón. Ahí está. Dos jamoncitos para en la mañana, para licuado. ¿Qué nos falta? Nada. Vamos a echarle... ¿Ya echamos tamal? Un tamal. Agüita. Agüita para que... Claro. Ay, normal. Suficiente. Se me saque un poquito más, porque no se va a atorar. Ahora sí. El chef, voy a decir. Señoras... Dale, tengo. Vamos. Algo así, desayunas en los Ramones, ¿no? Joder, la frega. Yo sé que tal vez después de este programa no me van a volver a invitar. Siempre lo grabaste, como... Siempre haces algo, hermano. Siempre. Yeah. Qué forma de engordarte, en serio. Ahora te entiendo, brincosieras. ¿De quién? Dame la... ¡Ey, agar! ¡Agar, québatelo! Es una persona tan nefasta. Padre. Tranqui, tranqui. No, un chuchito, así como en el... ¡Ah! 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 Por favor, compadre. ¡Ah! 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 Pero dale un traguito, wey. ¡Dale un traguito! ¡Dale un traguito! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! ¡Acerca el bote porque te echo madre! ¡Ah! 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 No sé si es el yogur o qué pedo. ¿Huele feo? Es el peor. La cebolla. Dale, dale. Dale, agüita. ¡Vamos, una pequeña panca! No, 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 no. No puedo tocarlo y puede verlo vomitando. ¡Hugo! 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 ¿Ya la tenía? Ahí voy. A ver, ahí vas tú. Te voy a usar ahí tu agüita para que lo quema. ¡Ah! ¡Eh, dale, dale! ¿Dónde es para hacer eso? ¡Ah, güey! Es como un bebé, güey. ¡Oh, güey! ¡Los papas! ¡Los papas! ¡Gracias, güey! ...cumbres. ¡Ya voy, ya voy, ya voy! ¡Eh, Pico, ya no vuelvas nunca en la vida! ¡No, hombre, a todos lados es donde vas! ¡A que caerlo! ¡A todos lados es donde vas! ¡No, bueno, es bonito ahora sí, eh! ¡Pico Dieras, estamos contigo! ¡Vamos a una pausa y regresamos! ¡Ahora sí, es en serio! ¡Ahora sí, después de que!